Siguiendo con los análisis de Nokia, hoy tenemos al Lumia 520. Ustedes deben saber que Poder Pediano recibe o patrocino a alguno de las empresas, y nuestra opinión es 100% libre de los intereses comerciales de los fabricantes. Y hago esta aclaración porque quizás puedan sorprenderse de algunas de mis declaraciones en este video. Con un precio de entre $2,000 a $2,500 pesos mexicanos, el Lumia 520 es uno de los mejores smartphones de gama baja que he probado. Su performance es increíble, y las diferencias con respecto al Lumia 720 que analicé hace poco son relativamente mínimas. Manteniendo una estética en concordancia con el resto de la gama Lumia, la prueba del 520 ha sido muy grata, y por momentos es fácil olvidarse que se trata de un equipo tan económico. El Lumia 520 cuenta con una pantalla IPS LCD de 4 pulgadas con resolución de 480 x 800 píxeles, con una densidad de 233 píxeles por pulgada cuadrada. Elemento que en verdad hace lucir la estética general del smartphone. Tiene 8 GB en memoria interna, slot para microSD ampliables a 64 GB, así como 512 MB en memoria RAM. Su cámara es de 5 megapíxeles, y tiene autofocus. Puede grabar video HD a 720p, y el sensor de imagen es lo suficientemente mayor al de sus competidores, como para capturar mejores fotografías, más claras y muy bien definidas, aún en situaciones de baja luminosidad. Algo que notarán con más detalle en el video que publicaremos de las pruebas de grabación del Lumia 520 aquí en el canal de Pasión Móvil. Más que una medida de ahorro de recursos, presiento que intencionalmente Nokia evitó la colocación de un flash LED en el 520 por cuestiones de mercadotecnia, y sin duda es un elemento que se extraña bastante, y yo al menos lo veo como un error. Aunque hay que reconocer que eso no detiene al equipo de capturar buenas fotografías en ausencia de luz. Su interfaz de cámara es austera, al igual que la del resto de equipos con Windows Phone, y solo tenemos lo básico, como manejo de ISO, balance de blancos, y un escueto selector de escenas. Aunque para un uso generalizado, el modo automático cubre muy bien la mayoría de necesidades, tanto en modo fotográfico como en captura de video. El autofocus funciona muy bien, y algo que no espera encontrar es una buena capacidad para capturar fotografías en modo macro, algo que usualmente ningún equipo de gama baja es capaz de realizar decentemente. En cuanto al software, a pesar de que Lumia 520 solo tiene 512 MB en RAM, el sistema operativo se comporta muy bien, y el procesador Qualcomm Snapdragon Dual Core a 1 GHz, en conjunto con su GPU Adreno 305, en verdad otorga una experiencia de usuario fluida, sin cortes o interrupciones, y que aún los usuarios más exigentes sabrían apreciar. De hecho, a pesar de haber probado varios equipos Lumia en el pasado, tengo la sensación de que por primera vez en varios años, al menos en el segmento económico actual de smartphones, Nokia tiene una tremenda oportunidad para posicionar al 520. Realmente desconozco si es por su diseño, sus materiales de fabricación, o el tacto y agilidad del sistema operativo, pero en verdad es difícil creer que estamos ante un equipo de gama baja. Siempre y cuando nuestras exigencias al smartphone no incluyan el poder abrir juegos muy pesados, el uso para comunicación, correo electrónico, mensajería, multimedia y redes sociales quedan perfectamente cubiertos por el Lumia 520. Y como bien dice mi camarada Jair Tapia, este smartphone es bastante, bastante bueno. Hace unos meses analizamos el Lumia 505, y el salto generacional hacia el 520 le ha salido muy bien a Nokia. Apenas con algunas características adicionales entre ambos equipos, sin duda la mayor diferencia es entre Windows Phone 7 y el nuevo Windows Phone 8 presente en los actuales equipos Lumia. Actualmente, tanto el 505 como el 520 se encuentran disponibles en México, y quiero ofrecerles mi recomendación de olvidarse por completo del 505 y pagar la diferencia por el 520, que sin duda bien vale la pena. Las aplicaciones abren rápido, y ese horrible delay que hemos visto en anteriores equipos Lumia ha desaparecido casi por completo. Ya sea en conexión Wi-Fi o bajo redes 3G, la comunicación del smartphone hacia el exterior es veloz, y la transferencia general de datos entre el sistema operativo y las aplicaciones que requieren conexión es sorprendente, como en este caso la app de CNN o la aplicación de eBay que ahora estamos viendo. Casos en los que ambas apps requieren descargar relativamente grandes volúmenes de información para mostrar fotografías y grandes cantidades de texto, y que el Lumia 520 muestra casi al instante y sin mayor problema. Su altavoz suena fuerte y con muy buena calidad, convirtiendo al Lumia 520 en una excelente opción multimedia a considerar, ya que también encontramos una buena calidad al conectar audífonos en su jack de audio de 3.5 milímetros, y con la aplicación de música integrada en el 520, siempre tendremos disponible una enorme selección musical, aun cuando no tengamos nuestra música cargada en la memoria interna o en la microSD en el equipo. Aunque hay que recordar, que a pesar de tratarse de un servicio gratuito e ilimitado, en realidad Nokia Music tiene sus limitaciones, y no podremos dejar de lado la carga de nuestra biblioteca musical al smartphone. En cuanto a la navegación web, la excelente experiencia de usuario que les he ido mostrando en este video también está presente, al otorgarnos una buena velocidad al abrir y renderar las páginas web, como en este caso PoderPDA.com. Básicamente, PoderPDA es un sitio que, si bien tiene tecnología responsiva para adaptarse a cualquier tamaño de pantalla, es un sitio pesado, cargado con imágenes de alta resolución, que usualmente obliga a los equipos de gama baja a entrar en la versión móvil del sitio, en vez de la versión completa, algo que no ha sucedido en el Lumia 520, y que aquí lo vemos abriendo el sitio de manera correcta y veloz. Además, de permitirnos navegar mientras todavía está terminando de cargar la página, tiene un scroll que pocas veces podemos ver en equipos de esta gama. La batería del 520 también nos ha sorprendido, y encontramos que puede ofrecer hasta un 30% de autonomía adicional con respecto a otros equipos de gama baja que hemos probado recientemente, y como todo buen Nokia, la claridad de audio en llamada es excelente, volviendo a mostrar esa cualidad con el sonido que les comentaba hace un momento. Aunque no me gusta demasiado Windows Phone, mi conclusión es que el Lumia 520 reúne buena parte de los conocimientos adquiridos por Nokia a lo largo de los años, y mi única queja es que no dejo de sentir que se trata de un equipo que ha sido capaz intencionalmente para ofrecerse como un punto de inicio para aspirar a equipos Lumia de mayor costo, cuando en realidad, con algunas pocas modificaciones, podría convertirse en un gama media, y venderse de todos modos a un precio muy competitivo, algo que tanto el Lumia 720 y el Lumia 720 han tenido problemas para ubicarse en el rango de precio de sus competidores. Recuerden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta. Soy Luis Alberto Arjona Chin, y nos vemos en el siguiente video de Pasión Móvil. Pasión Móvil Pasión Móvil